Suscríbete, compártelo, deja tu like, gracias por acompañarnos en Anel and Show TV. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? En un momento comenzamos Anel and Show TV. En un momento comenzamos, Anel and Show TV. Hola, 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 muy, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa, su canal, canal de casa, Anel and Show TV. Ya, martes 26 de marzo, ya estamos a poquitos días de llegar al sorteo de los 200 dólares. No se lo pierdan, recuerden que todos los socorritos entran en la urna. André está pendiente de cada socorrito de ustedes para que entren. Ay, miren por aquí, Annie Wolffold, un nuevo miembro. Gracias, gracias, hermosa, gracias, corazón. Pues, este, buenas noches, chicos, es la hora de compartir, es la hora de dar like, porque tenemos mucha información buena. Ay, no, 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 chicos, de verdad, está sabrosa de apaga la vela y huye, por favor. Voy a saludar a todos. Amigo, Juan Muñiz, hola, 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 te envío un abrazo fuerte, fuerte. Rachel B, hola, Kladri G, Eva Lavez, mi Eva, andabas perdida, no te vi ayer. Este, Ashley Rubí, Susana Ruano, ¿quién más está por aquí? Magdalena Rullo, y Miriam Ruth Vélez. Vámonos más abajo, muchas gracias, bienvenidos todos, todos, todos ustedes que hacen esta noche posible, chicos. Adriana Aguilar, Percha M, Alma, Angie Giorgior, Blanca Muñoz, Angie Betancur. Muchísimas gracias, Rocío Torres, hola, hermosa, Blanca Muñoz, Ivette, Elena María y la abuela Sauce. Muchísimas gracias, es hora de compartir, chicos. Fíjense que hoy vamos a tener de todo, vamos a tener de todo, porque el chisme no para, los espectáculos no paran. Y, miren, vamos a hablar de Madonna, que ya va a cerrar su gira, va a cerrar su gira y va a venir a México. Va a estar, este, ay, ¿dónde va a estar en el Palacio de los Deportes, André? Dime sí o no. ¿Sí va a estar ahí? No sé, creo que sí. Bueno, pero vamos adelantito, vamos a decir dónde exactamente. Y va a dar un concierto gratis que va a ser televisado para Brasil. En Brasil va a estar nuestra hermosa Madonna, la reina del pop, la diosa, este, va a estar allá. Y, pues, en un agradecimiento, regresa 12 años, después regresa a Brasil y va a dar un concierto. Más adelantito vamos a dar los detalles. También Consuelo Duval hospitalizada y mi primera hermana. Antes me caía bien, hoy me caí mejor. Porque es buena onda, a veces se le va la boca, pero es buena onda mi primera hermana. Y, bueno, las primeras declaraciones de Alfredo Adame. Lo expulsaron a mi Alfredo Adame, pero por puro pelear, mi Alfredo. Puro pelear, Pati. Hubieras hecho otras cosas. Ay, no, no. Desde que entraste, ¿verdad? Pero él dice que lo provocaron. Vamos a, más adelantito, vamos a hablar también de Lidia Brito. Ya ven que les dijimos que aquí vamos a dar detalles. Pues ya salieron todos, pero ¿qué creen? Hace un rato tuvimos una entrevista. Iba a ser grabada, pero al final fue en vivo. Fue improvisada. O sea, perdónenme, hice lo mejor que pude. Y si quieren, arrastrenme también últimamente. Ustedes mandan. Ahí estuvo la entrevista con el reportero, el paparazzi, que fue agredido por Lidia Brito. Estuvimos en vivo con él, pero vamos a poner la entrevista más adelantito. También, ay, vamos a hablar de Lucía Méndez, que habla de Verónica Castro. No paran ahí en Siempre Reinas. Habló de nuestra Vero Castro. Y pues bueno, y también de la pelea que tiene con Dulce. Está buena. Se agarraron del chongo. Se dijeron hasta de lo que no. Hay un audio, voy a ver si nos lo permite Andrés subirlo, de Mi Dulce, hablando con Carlo Uriel por llamada. Y pues bueno, hace unos comentarios referentes a Lucía. No, no tan, no, no, no se fue a la yugular, pero sí como que ahí están dolidas porque eran súper amigas. Y pues bueno, referente a Carlo Uriel, ayer subió un comentario, una página de Twitter, en una página de Twitter, y Carlo Uriel reposteó, no reposteó, comentó algo, pues le regresaron el comentario, hasta Yolanda Andrade le comentó porque pues era referente a Yolanda Andrade, le tiró. Obviamente que él defiende a Laura Zapata, hay un acercamiento con él. Y pues bueno, es un muchacho muy joven, pero más adelantito vamos a hablar sobre ese tema. Y para que lleguen con nosotros, para que se presenten nuestros compañeros, vamos a agradecer a Annie Wolfel por este nuevo miembro. Y ahí va, ahí va, y regresamos con André y con nuestra hermosa Judi, ya está de regreso de sus ochenta mil vacaciones. Ahí va, voy, 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 soy mensaje. Muchísimas gracias Annie Wolfel, y aquí está con nosotros Judi y André. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy buenas noches, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Bien hermoso, Judi. Muy bien, muy bien, hola chicos, hola André, hola hermoso Chad, ya los extrañaba a todos. Gracias, gracias Annie Wolfel por eso, gracias Annie. Gracias corazón. Oigan chicos, antes de comenzar, fíjense que no lo puse en la escaleta, pero ahí navegando, primero en la página de Facebook me llegó un rumor, rumor y chisme, no me consta, es un chisme, es un cuento, hasta que no se demuestre lo contrario, ya ven que andan hablando, pues que sí, unos son gays, que no son gays, que tienen vida extramarital, y pues bueno, me apareció ahí, en el Facebook, un rumor, rumor, aquí no se asegura nada, pero me quedé así, dije, bueno pues, porque andan contando esto, ¿no? de Carlos, de Carlos, el del ex académico, con Yair, que así bien padre, que así bien padre, que eran amiguísimis, íntimis, íntimis, pero que luego que tenían intimidad, según su puesta y alegadamente, a mí no me consta nada, es un chisme, lo vuelvo a decir, pero me extraña, digo, ¿por qué lo están tocando? pero que se molestaron, porque creo que le descubrió que Carlitos, con el hijo de Yair, y que sí, y ya después dije, me puse perra, y que me meto a Twitter, porque ya ven que ahí no sancionan, y que son más explícitos, y bueno, caras y caras y reposteados, decían, así me quedé, después de escuchar el chisme de Yair con Carlos, dice, así me quedé, no lo puedo creer, y ya comentan cosas más, ay, ¿será que lo puedo leer, Andrea? ¿me autorizas si puedo? Y se oye, se oye como que sí es verdad, ya con lo que leíste. Y no sé, es que Twitter, mira, cuentan leyendas, pero también te voy a decir algo, alguien puso en el Twitter, pusieron, esta persona es la misma o del mismo carácter que inventó el chisme entre Bobby Pulido y Javier Alatorre. Javier Alatorre. Bueno, pero chicos, ¿no piensan ustedes que de esas parejas que según inventaron el chisme que cuentan, como que uno de esos dos sí, y del otro es del que te quedas dudando? Ay, ¿de cuál tú, Andrea, es tú, este, Juli? Sí, 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 habla. ¿Del casado? Eh, sí, bueno. ¿De Javier Alatorre? Ah, también. No, está hablando de Carlos. Porque déjenme que les diga una anécdota. Yo tengo un primo que vive en la Ciudad de México, ¿verdad? Y él me dijo hace muchos años, antes de lo de Javier Alatorre y todo, me dijo que él andaba pues en un club gay, ¿verdad? Y me dice que Javier Alatorre se le estaba insinuando. Eso fue lo que me dijo mi primo. Entonces, yo de ahí de él no tengo duda porque yo le creo a mi primo. Claro. Pues, bueno, miren, lo que encontré, se los voy a leer. Este, pero también te voy a decir una cosa, les voy a decir algo, y a todo el público en general, para mí es un chisme, es un chisme, pero te deja de a seis, mucha gente se quedó de a seis, estamos boquiabiertos porque, pues, realmente hacen una bonita pareja. Cintia con este Carlitos, pero después de ese bailecito que se aventó, Carlos, ¡ay, no! ¡Ay, mamá! Ponte así, haríamos bonita pareja también, y eso no quiere decir. ¡Ah, sí, claro! ¡Claro, la verdad! Bueno, tienes a la Gaviota también que se prestó y resulta que no. ¡Ay, si yo hablara lo de mi pueblo, si yo hablara lo de mi pueblo! ¡Claro! Ya no van a ser ni los únicos, perdón, ni los primeros, ni los últimos. Entonces, si están de acuerdo en el poliamor, pues, ¿no? Sí, sí. Dice la abuela Sauce, esa nota suena descabellada, pero no imposible. Puedo creer que ya ir sí, pero el Tristán no. Bueno, te voy a decir una cosa, para empezar les voy a decir una cosa, Tristán sí es gay, o sea, Tristán sí es gay. Tiene hasta su OnlyFans. Tiene una cosotota que, ¡ay, Dios! Les digo porque ahí en Twitter, ahí te subía, hay una página, todavía hay una página a su nombre, que no está fortachón, y así tu tía, y luego hay otra donde sí tiene relaciones y todo, o sea, está muy fuerte lo de Tristán. Entonces, miren, dice ahí, el arte del bufe, así lo encontré. O sea, por eso digo que es un chisme, porque son páginas que no dan la cara. Digo, si traes la información y todo, y dice, así quedé cuando me contaron que Carlos Rivera y Yair sostenían encuentros, y que dichos finalizaron en no tan buenos términos, puesto que el casado también sostenía con el hijo del otro. Quien alejó la situación, el papá enfureció tanto que cortó de golpe todo vínculo con el casado. ¡Ay, no, 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 no! Siendo esta la verdadera razón por la que el mismo papá se alejara de su hijo, al grado de no dirigirle más la palabra. ¡Ay, si no les creo! ¡Ay, si no les creo! Porque Yair siempre lo dijo, que él se alejó porque su hijo andaba en malos pasos, que se metía hasta de lo que no, y él quería ver bien a su hijo y rehabilitado. Tanto es que ahorita están entrenando juntos. Sí. Ahí sí la mentira no les quedó, no les cuadro. ¿Tú crees que si el papá hubiese estado en una relación así, en un trío, estarían los dos tan felices ahorita como si nada? No. No. No, ahí sí no les creo. No les creo. O sea, no les creo que haya un triángulo amoroso. Si andan o no anduvieron uno de ellos, tres entre dos, así, bueno, eso es otra cosa. Pero ese triángulo amoroso yo creo que nada más lo están, lo están para darle este golpe bajo a Yair o a Carlos Rivera. Yo así lo siento porque no creo, no creo que ande a Yair ahorita tan como si nada con Tristán. O sea, que hayan compartido romance. La verdad no creo. Ay, sí creo que es una tontería, chicos. Abuela Sauce, sí creo que sí está muy descabellado. Sí creo, la verdad. No, no, no creo tanto, tanto, no creo tanto cinismo, no creo tanto. Ay, no, 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 chicos, me quedé frío. ¿No qué elegirías, Jama, de los dos, a Yair o a Tristán? No, pues al que se mueva. Por eso lo están diciendo. ¿Los dos te gustan? Sí, lo están muy guapos, los dos están guapos, tienen, ahorita con el físico que tienen, le están echando ganas, y digo, pues bueno, pues, pues, entonces. Pero por eso luego andan diciendo que Gama, aunque sea con el palo de escoba, ¿eh? Por andar diciendo. ¿Ves? Ándale, exacto, ya ves, Gama, no es que no. Dijera la doña, si la gente tiene hambre, que coma, la verdad. Claro. Para eso es, ¿no, Gama? ¿Qué dices, Gama? Y yo tengo hambre. Y yo tengo, ay, no es cierto, no. Exacto. No, bueno, nada más, como digo, degustarme los zapatos me gustan, que me queden es muy diferente, ¿no? Que me los voy a comprar. ¿Qué te quedan? No, no, Gama. Se queda tristón por no tener la cosota de Tristán. Ay, no, 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 qué barbaridad. O sea, sí está muy tremendo el Tristán. Correcto, está muy correcto, está muy correcto, está muy correcto. A ver, también les voy a poner aquí una imagen. Primo hermano, ¿primo hermano de Babo o no? ¿Eh? ¿No? ¿Leía el Babo o no? No, 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 pero no, pero sí está, este. Pero sí tiene lo suyo. Ah, sí, 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 pues entonces, dice Rosy Feliz Gama, tan golosito, data 10. O sea, no, chicos, nada más estamos diciendo, o sea, de que sí, fue que lo tuviera ahí, pues no. Mire, yo, ya a mi edad, yo estoy más porque me tambale en el corazón que porque me tambale en otra cosa. Un revolcón y un acostón lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina, chicos, de verdad. Y ya no estamos para eso. O sea, si no tuviera también yo algo que me moviera, pues digo, no, pues sí, pero si hay algo que me mueve en estos momentos, sí, sí hay algo. Dice Eva Lavez, Gami, no seas como Carvajal. Ay, no empieces, no empieces, no empieces Eva Lavez, por favor. Ay, no, no, chicos. Pues ahí está ese rumor, ese chisme. Para mí, yo lo digo y lo decimos aquí en András Show TV, no es verdad. Bueno, no creemos, no lo creemos. Por ese vínculo así tan perturbador y ahorita que anden tan bien, ¿no? Yo creo que eso, mira, de la espinal todavía no se recuperan de ese, de ese triángulo, ¿no? Todavía la sigue marcando esa rencilla. Sí. Y digo, antes no había cámaras así tan, tan chidas. No habían teléfonos. Ahora, si anduvieran, ¿tú crees que desde cuando la comunidad no les hubiera tomado unas fotos o algo? O capturaron. O fueron muy discretos, ¿no? Yo creo. Pero muy. Oye, de los otros dos, pues qué buen gusto del Javier Alatorre, ¿no? Ay, sí, 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 Bobby Pulido está muy guapo. Déjame decirte que yo en una ocasión vi a Bobby Pulido cuando en sus tiempos mozos me lo encontré en el aeropuerto. Yo iba para Culiacán y me lo encontré justo en la sala de espera, este, para ya abordar el avión. Y no manches, o sea, dices, ay, caray, sí, sí, sí. Por eso digo, qué buen gusto del Javier Alatorre. Ah, lo atrapó, lo atrapó. Dos. No, es el mismo. Es el mismo. Ah, lo desististe, amigo. Pobre mosco. Dice Sandra Cruz, Jair no es gay, Carlos, y bueno, dijo Sandra, aquí está el, este, Carlos, ataca a Sandra, a Sana Cruz, a Sana. Pues quién sabe, hijo, si eso de Javier Alatorre, pues mucha gente lo ha dicho ya desde hace mucho tiempo. Este, pero de Bobby Pulido no sé. Yo también como que tengo mis dudas, ¿por qué no se ve así? No, a ver, apenas Gama que nos diga que con tu ojo ves que Bobby Pulido. No, con tu ojo con tu sexto sentido. Pues yo tampoco le veo nada a nuestro Bobby, la verdad no le veo nada, y de Alatorre pues es un chisme, un rumor que se cuenta, es una leyenda que dicen que desde hace años y que toda la vida. Que dicen, dicen, yo me acuerdo y todavía recuerdo ese chisme, que Alatorre a quien apoyaba era a Jair. O sea, yo nunca me intereso de lo de Bobby con Alatorre. A ver, pero. Yo escuché que Javier Alatorre a quien apoyaba en aquel entonces era a Jair hablando, a Jair. En ese momento tampoco me consta, para mí también es un chisme, es un rumor que sea con Jair, de que a lo mejor le gusten tronar las nueces con los codos. Bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa, pero yo escuché ese rumor, uy, yo estaba viviendo en México y ya ves que, y más cuando estamos en, que no somos figuras conocidas, que no somos famosos, pero andamos castineando, que andamos en obras de teatro. Eso es lo que se rumoraba, que Javier con este Jair ya está bien famosísimo todo el evento. Javier Alatorre a Jair, ¿cómo lo ves? Ay, guapísimo. ¿Pero lo ves? ¿Sí? Sí, tiene algo, tiene, ¿no les gusta? No, no. Ay, bueno, o sea, no lo veo tan guapísimo, pues sí se ve atractivo con ese cuerpazo, ¿no? Y con la voz, se canta al oído, se pone más guapo. De acá para acá, ¿no? No. De acá para acá. Muy exigentes, muy exigentes de ustedes. No, como que su cara, no sé, como, no, no, no. Mira, dice, Rachel B, Alatorre anduvo mucho tiempo con Sergio Basáñez. Bueno, eso también lo escuché porque Sergio Basáñez es de acá, de mi tierra. Vivía como a 20 minutos, por acá su familia tiene gimnasios, son empresarios, y también se rumoraba todo eso por acá, pero quién sabe. Para mí son rumores, son chismes. Hasta yo no ver fotografías, no creo nada, chicos. Porque de mí pueden decir mucho, pero con pruebas debes, con pruebas. Bueno, pues bueno, vámonos con otro chisme, vámonos con otro chisme. Pues ya, Madonna se despide en esta gira, en esta gira. No estamos diciendo que se retire de los espectáculos, pero sí se retira, ya termina su tour. Va a estar en la Ciudad de México. Va a estar, siendo más exactos, del 20 al 26 de abril en el Palacio de los Deportes. También quiere en el Palacio de los Deportes, pero va a finalizar en Brasil, es la actuación más importante hasta la fecha, un concierto inolvidable en uno de los escenarios más bellos del mundo. Será gratuito como agradecimiento a sus fans y no es necesario que adquieran boletos. Conforme vayan llegando, van entrando, uy, no. Ya veo a la gente desde una semana antes, así se los digo, una semana antes en casas de campaña, pero con el calor que está haciendo en Brasil, de 60 grados, 60 grados. Yo no sé cómo va a estar eso. Que se preparen, que regalen agua, que pongan mangueras, así como en China, como en Japón, no sé, por allá, nuestros conciertos, este, donde están aventando agua constantemente porque el calor es impresionante. Es más, te invito, Madonna, que lo hagas a las 12 de la noche mejor que a las 12, porque de verdad. Y ojalá que no haya ningún accidente ni nada con esa cantidad de gente que va a asistir al concierto. ¿Ya ves cómo lo que pasó en Brasil fue con RBD? No, y ahorita el más reciente, con esta mujer estadounidense. Taylor Swift. Ándale. Que fue por una chava que creo que se deshidrató, ¿no? Sí, 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 por eso de ahí están regalando ya el agua. Ajá, ¿no? Y que porque se les vendían el agua que era deficiente, los stands no podían abastecer a todo mundo y eran filas interminables para conseguir una botella de agua. Y en la entrada de los conciertos te aventaban las botellas. Lo que hacen siempre, toda la vida, te sacan y te tiran de la botella. Entonces, de verdad, Brasil, ponte perrucho, tú puedes. Ha recibido a grandes, a Tina Turner. Entonces, que sea un buen evento, por favor. Dice Lorena L. Saludos, Andre Guapo. Son un equipo estupendo. Gracias, Lorena. Mil gracias. Mira, dice Eva a la vez, Gami, a las 12 ya Mandona está en el quinto sueño. Pues, ¿cuántos años tienes, Mandona? Madonna. Ah, Madonna. No estás hablando de Madonna, que ya lo haga a las 12. No, yo pensé que mi Eva se refería a Mandona, la que está aquí en el chat. No. Ay, no, dije yo, ¿cuántos años? No, no creo que Madonna se acueste tan temprano, ¿no? Si es bien. Pues, ojalá que no se caiga Madonna, este, y que no haya accidentes con la gente. Sí, que tengan la seguridad pertinente para que no vaya a haber ningún percance, accidentes, desmayados, deshidratados, empujones, estampidas. O sea, de todo, que se preparen muy bien. Porque la verdad es que Madonna, donde vaya, jala un chingo de gente. Entonces, sí, que se preparen mucho Brasil para ese evento. El detalle, André, Judit, Bello, chat, es que es gratis el evento, el evento es gratis. Exacto. Y entonces, es el relajo ese que van a tener, van a ver, no van a poder controlar a la gente. Yo creo que ya se empiecen a preparar, que yo creo que a la gente sí les empiecen a dar boleto mejor, que lo adquieran a un precio mínimo, este, conforme vas adquiriendo tu boleto, y esta fila te toca, y lo siento mucho. Sí. O sea, porque... Porque si no, afuera va a empezar la riña, o sea, va a empezar el aventadero, y te lo aseguro que va a viajar gente de las ciudades circunvecinas para ir al concierto. O sea, va a ser, tienen que de verdad gestionar bien toda la organización, porque si no, puede haber algo muy feo que pueda pasar. Y mucha gente, mucha gente van a ver que de otros países van a bajar, se van a decir, gratis, gratis hasta las pedradas. Claro. Bueno, vamos a agradecer este socorrito de nuestra hermosa Lorena L. Gracias. Y regresamos con la siguiente nota de nuestra Consuelito Duval, que se hospitalizó por la vesícula, mi bonita mamá, me ha hecho mamá. Un momento de agradecer por el socorrito de tu apoyo. Oh, yeah. Gracias. Chicos, regálenos, por favor, regálenos su reacción. Ya me encanta, me divierte, este, el conito de fiesta, lo que quieran, apenadito, el cien por ciento. Regálenos, regálenos, por favor, para que aparezcan los corazoncitos. Please, 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 regálenos ahí. Síganle picando. Dice, ay, no, este, el Mr. Brice anda muy, muy así, muy filoso. ¿Filoso? ¿Ya, ya se te declaró? No, no, no. Dice Mr. Brice, no, es amigo, es amigo. Dice, yo no voy a ver. Bueno, pero algo quiere. O sea, yo sé de esas amistades, amigo, que así empiezan. Bien, este, caballerosos, románticos. Ve lo que dice. Yo no voy a eventos gratis porque va gente muy fea, lo siento. Ay, no, 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 no. Muy filoso viene esta noche. Bienvenido, Mr. Brice. Ah, yo pensé que contigo. No. Mr. Brice, un saludo, Mr. Brice. Yo sé que alguna vez se van a conocer usted y el Gama. ¿Verdad? Somos amigos, somos amigos, creo que. Pero algún día se van a unir ustedes dos, así, sus cuerpos. No, aquí está la, por aquí anda la persona que me gusta. Esa, pero él me ve siempre. Un plaudo, así, Mr. Brice, contigo. Dice, Leticia García, buenas noches. Este es el like número 98. Les deseo una bendecida noche. Muy frías en Chihuahua. Vámonos a Chihuahua. Aquí hace mucho calor en Veracruz. Sí, por favor. Dice, Rosy Feliz, Gama, mira qué guapo es Mr. Brice. No, ya lo conozco en Instagram. Es guapísimo, guapísimo. Pero somos amigos. Un día, un día, enséñanos una foto, Gama. No, 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 no. A conocerlo. Mr. Brice que autorice y adelanta. Por eso le estamos diciendo a Mr. Brice que nos autorice para conocerlo. Ok. Mr. Brice. Please, Mr. Brice. Please, Mr. Brice. Oigan, pues ya ven que Consuelo Duval está en la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas. Y bueno, pues fíjense que por ahí salió que estaba hospitalizada. Ella misma subió historias. Y pues, ¡ah! Ah, ya se fue. Ay, Dios mío. La patrona nos va a regañar. Oigan, y pues bueno, pues trae un dolorcito de vesícula. Y unos días antes de ir a la gira, pues que le dicen que la tenían que intervenir. Y mi prima hermana, pues como ya tenía todas vendidas, y pues bueno, ya el teatro es bien difícil de llenar, ¿eh? Es bien difícil porque es bien caro. No es como ir al cine, que todavía el cine, pues ya está carito y todo, pero el teatro como es en vivo y es el artista y vienen de gira y hay que pagar viáticos, comidas, hospedajes, todo eso. Entonces, pues sí, es más caro. Y dijo, Consuelo, ¿cómo voy a ir yo? No voy a dejar, voy a dejar la obra de teatro. Y pues la vesícula. Y pues creo que se empastilló, palabras más, palabras menos, pero ya estaba a punto de reventársele cuando terminó su gira. Y qué difícil, el dolor de vesícula es impresionante. Dicen por ahí, a mí no me consta, porque bendito Dios, a mí no me han quitado ni uñas enterradas. Con eso les digo todo, porque yo casi salí perfecto, casi. Les mentiría. Ni un diente. Ni un diente. Ay, todavía tengo mis molas del juicio. Y los dientes de leche. De verdad. No, los de leche los ha de tener todavía ahí. Esos se me cayeron, cochinos. Esos se me cayeron. Entonces. Pero tú los vuelves a, vuelven a nacer, Garma. No me digas que no. Nah, cambiemos de tema. Bueno, Consuelo Duval. Ir hasta. Se fue y regresó. Se fue y regresó. No, pues Consuelo Duval, pues ya está mejor. Ya le sacaron todo. Ay, yo hubiera aprovechado mi Consuelo para que le hicieran vieron otra lipo más. Y ya salió, ya salió. Ya el veinti. No, ya. Ya la han de ver. Ya estaré en su casa, mi prima hermana. Ya estaré en su casa, ¿verdad? Pero. Ya está descansando. Digo, está bien, ¿no? Que le da prioridad a su trabajo, pero que no se descuide. Porque mira, en una de esas se lo hubiera reventado y hubiera acabado mal como el bisoño de la infección, ¿verdad? Y luego más tiempo no pueden trabajar y cumplirle al público. Entonces es mejor cuidarse, ¿verdad? Pero pues sí, a la vez también es difícil cuando ellos sienten esa gran responsabilidad. Así es. Así es. La verdad, que mejor se tomen su tiempo y que los empresarios sean un poquito más, este. Ay, cuando es de salud, es salud. Pero bueno. Pero siempre hay un actor, ¿no? Que puede cubrirlos. Un suplente. Así es. Un suplente. No se llaman suplentes. O sea, es con el que hacen mancuerna. Este, una fecha voy yo, una fecha vas tú. Ahí, con el que van a la par. Como. Como la. Como alternan, ¿no? Sí. Alguien con quien alternan. Como Olivia Collins con esta, Ivonne, Ivonne, este, ¿qué? Contero. 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 Que Olivia dice, es mi suplente, ¿no? Es suplente. Alternan. Alternan. Claro. Y cuando está en un teatro fijo, la gente que quiere ir a ver a una actriz, pues van en esa fecha, porque es la persona que les gusta, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está nuestra hermosa Consuelo Duval que ya salió de ese trance peligroso y ya que no lo vuelva a hacer, que mejor se atienda, que pida permiso. Sí, claro. No vaya a hacerla de malas, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, este, ya está, ya está, este, por aquí nuestra hermosa Jess, Jess, ya estás disponible, levanta la manita de gato por ahí, ahí está. Pues vamos a dar la bienvenida para, hola hermosa, para hablar de la Casa de los Famosos. ¿Cómo estás, linda? Bien, bien, aquí sobreviviendo al reality, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Qué pasó? Mucho gusto. ¿Qué pasó? Hola a todos. Ay, pues, estoy sobreviviendo a la locura de esta gente, qué bárbaros. Cuéntanos adelante, ¿quién fue el eliminado? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban? Pues, mira, ayer se fue, estaban nominados Maripili, Adame, Cristina, Lupillo, porque salvaron a la bronca, y Adame se nos fue, sí, lo lograron eliminar, pero, pues, esto fue más que nada por la producción, porque, mira, hay varias versiones, obviamente siempre se manejan las teorías de conspiración, ¿no?, de que es fraude y todo esto, las encuestas iban muy cerradas entre Adame y Cristina, y también Maripili, Maripili también estaba pues cerquita a salir, la gente sí también la quería fuera, pero ya así como que a último minuto, Adame repuntó y se dice que había un empate entre Cristina y Adame, o sea, y se comenta que cuando hay empate producción decide a quién sacar, entonces según esto también que había mucha presión por la comunidad, por las groserías de Adame, entonces por eso la producción decide sacarlo, y la gente, pues, ya está muy enojada porque, pues, estaban viendo las encuestas, aunque no son oficiales, pues, pero más o menos nos da una idea de cómo la gente vota, entonces sí hay mucha gente enojada, o sea, el día de ayer mandaron carritos, y en Twitter ahí estaba la gente toda, este, pues sí, toda alterada, y bueno, hay gente también que está feliz que haya salido el señor, pero más que nada fue yo creo que sí la producción, la producción. Entonces, eso quiere decir, mi yes hermosa, que no es un reality al 100%, ¿verdad?, ya deciden lo que ellos quieran y les convenga, ¿no? Sí, como el día de hoy con la prueba de líder, este, Maripilli ganó el liderazgo, y en el 24-7 se filtró ahí un audiecillo de que la jefa le estaba dando como, bueno, le estaba diciendo así, explicando cómo, cómo te diré, cómo liberarse de los candados Maripilli, porque fue una prueba de encadenados y todo esto, entonces, sí nos, o sea, bueno, es que no es de que, no sepamos, sepamos lo que todo el mundo hace, o sea, todo el mundo hace sus brazos desde la primera temporada, nos crea el público tontos, y los que estamos bien pendientes, y o sea, ajá, sí, cómo no, o sea, sospechoso todo esto, y claro que haya indicaciones y les dan información de afuera, claro que sí. Entonces, bueno. Paola de Hierro, Ay Gama dice, siempre ha sido así, no, yo lo sé, yo lo entiendo, pero creo que ya la gente se está, les está aventando mucho por redes sociales, porque ya lo están haciendo muy descarado, precisamente esto que nos cuenta la hermosa Jess, de que de un momento a otro nada más despunta este, este Adame, pues eso se puede manipular con computadoras, ya de verdad, esto ya no está bueno, y realmente, ¿crees tú, tú que eres experta en la casa de los famosos, Jess, ¿crees que tuvo el mismo rating que otras casas? ¿Qué, qué viste de diferente? ¿Realmente está buena, no está buena? Pues mira, está interesante, está, está larga, o sea, ya teniendo esta noción de que sí hacen ahí sus arreglos, pues la gente dice, bueno, ya no se lo toman personal, pero sí ha habido menos rating, o sea, yo lo noto en cuanto a vistas también, que ya la gente, o los comentarios simplemente, que los comentarios dicen, ay no, qué flojera, mejor me entero de tus, con tus resúmenes y ya, o sea, la gente va perdiendo interés, porque también obviamente la producción hace sus cosas, y luego te dicen así, digo, que ay no pasa nada, como cuando son las nominaciones, que se supone que no pueden hacer complot, y luego se hacen mensos, ah no, sí se puede decir nombres, y nada más no puntos, o sea, entonces tú como público dices, ay pero por favor, o sea, si estamos viendo otras temporadas que sí son las reglas así, y ahora las cambian, y luego dicen, no, pues sí hubo complot, nada más porque les conviene sacar a la gente que ellos quieren sacar, o darles prioridad, digamos, o sea, sí, es muy así como que aburrido ese tema, se hace predecible, pero bueno, hay gente que todavía lo disfrutamos, aún sabiendo estas cositas. Oye, yo tengo una duda, yo no veo mucho la casa de los, más bien no la veo, la casa de los famosos, pero por ejemplo, Cristina es la que estuvo nominada con Adame, ¿verdad? Así es. De lo poco que he visto de ella, este, se me hace una mujer como muy desquiciada, o sea, he visto como tres, cuatro episodios donde está ella ahí, siempre es así, o, y aparte, según ella defiende mucho a las mujeres y todo eso, pero ella misma las ataca, o sea, en toda, en toda esta trayectoria de la casa de los famosos, ¿es así? Sí, ella, hay muchos tóxicos ahí, o sea, pero Cristina sí con Adame fue de buscarlo para, digamos, pelear por una falsa bandera que es el feminismo, y desgraciadamente, pues el señor se enganchó, porque también le encanta atacar, ¿verdad? Entonces, esta muchacha Cristina, pues se aprovechó ahí para empatizar y sacar a Adame, o sea, que perdiera ahí sus canicas, y en la cena, de hecho, el domingo en la cena, todavía Cristina aprovechó a echarle más rollo, y también buscaba como un tipo de pleito entre Lupillo y Adame. Entonces, no es solo ella, o sea, son varias, pero sí, o sea, nada más se acuerda de su feminismo en los posicionamientos, pero después despotrica con las mujeres, o sea, también se ha burlado de la divasa, entonces son cosas que, pues, ahí como que pésimo servicio. Oye, los dichos de Adame al salir, dice, es triste que Lupillo, después de ser un cantante exitoso, que ganó mucho dinero, haya terminado trabajando de payaso de circo. A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, no insulté, denosté, humillé a alguna mujer, y bueno, yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día, que me estuvo insultando, ofendiendo y molestando. ¿A poco no insultó a nadie, mi amigo Adame? Es que, ay, yo digo, ¿cómo se hace que, ay, no, yo no hice nada? Y a poco Lupillo es el payaso. Ándale. Pues también andaba metido el Adame, y bien que facturan, entonces no pueden decir así como que, ay, no, que todos están haciendo un desmadre ahí, o son ridículos, porque pues también el señor ahí está. Por algo también nosotros los criticamos por ese tipo de actitudes al salir de la casa, como Juan Rivera, que, o sea, que después sale con que, ay, no, es que es un abuso ahí adentro, y todo, ay, pero ahí estabas, y te pagaron la boda, entonces dices tú, gente, qué gente. Pero bueno, famosos. Pero yo creo que Adame debería tener cuidado, perdón, con Lupillo, porque ya Lupillo se lo advirtió, yo aquí te aguanto lo que quieras, pero afuera de la casa, afuera, ahí sí le va a dar sus madrazos. El Lupillo no es de palabras, ese es de madrazos, entonces ahí debería tener mucho cuidado a Adame. Sí, aunque ya ahorita hicieron una tregua, o sea, se disculparon, Lupillo, en la cena de este domingo, le dijo, bueno, si te ofendí, discúlpame, nunca había perdonado una ofensa así tan grave de, pues, de recordarle a la mamá, pero claro, o sea, todavía falta ver lo que pase afuera, porque Adame no se va a quedar callado, o sea, ahorita no sabe que fue por, supuestamente por fraude, ahorita él piensa que fue por el público, pero si se da cuenta que fue por fraude, que la gente está molesta, puede él, ahí levantar el evento un poquito, porque ya lo conocemos. Sí, cuando lo inviten, ¿verdad? Va a ser un escándalo. Sí, aquí cuando lo inviten, porque ya lo han tenido aquí, entonces se va a poner bueno el chisme. Sí. Así es, oye corazón, y este, ¡ay! Otro animalito, perdón. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ponte tu raidorito, Zama. Ya lo prendí, ya lo prendí. Jess, ¿quién crees que se figura para ganar esta casa de los famosos aburridos? Ay, pues mira, yo creo que Lupillo, o sea, Lupillo sí es el favorito, pues, ahorita tuvo muchísimo apoyo en las votaciones. Entonces, yo creo, para mí se ve que va para ser ganador de los otros. En mi opinión personal, porque no tengo favoritos, está todo muy extraño, no tengo a otro así como que posible ganador. Porque quizá ya Telemundo, con esto que hizo hoy de Maripili, yo creo que también podría ser ella una de las ganadoras, no sé, la verdad, todavía no veo claro, pero Lupillo, Lupillo, yo creo que Lupillo. Oye, ¿quién es la mujer que habló mal de los niños de autismo? Ay, creo que, ay, no me acuerdo, pero creo que fue Maripili, si no me recuerdo. Que la saquen, que la saquen a la horrorosa esa, por andar hablando de los niños. No, y no nada más de los niños, a la divasa ya, la divasa, si va, y bueno, palabras así muy, pues sí, ya que es que pasan lo del reality. Entonces, la verdad que, bueno, ella se suponía que también era una de las que podría haber salido ayer, y pues no. Pero lo que más interesa, pues, es el rating a Telemundo. Oye, ¿cómo ves a Rommel? ¿Sí crees que llegue a las finales o no? Sí, también. A mí no, 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 no es santo de mi devoción Rommel, la verdad, es así como que se me hace muy sangroncito, pero sí es buena estratega también. Y Lupillo lo ayuda, a él y a Clovis. Entonces, y van a llegar ellos. De seguro van a llegar ellos, ahorita ya se deshicieron de una, que es la Maripila, pero si ella se pone lista, pues también llega y desbanca uno. Se salió, se salió del cuarto, ¿verdad? Ya no está ahí. Pues mira, hasta ahorita lo que he visto, no, todavía no, todavía sigue ahí, para provocar. Porque también Paulo, uno de los nuevos, que es, digamos, como tipo Lupillo, así líder, le dijo, no te salgas, no te salgas de ahí para que los descontroles. Entonces, no, la señora no deja su cama aparte, entonces es como su trono. Entonces ahí se va a quedar a fregar. Así es. Oye, yo tengo una pregunta, porque estaban diciendo que, o sea, que piensan que Lupillo va a ganar, y que, pero que ya está arreglado eso de que Lupillo gane. ¿Tú crees que sí sea verdad eso? Pues siempre se menciona, siempre, siempre se menciona que la producción tiene favoritos, y que, por ejemplo, en la pasada de Madison, que producción ya la tenía lista, de Yvonne también, sí puede ser, o sea, sí puede ser. Hay muchas teorías de conspiración, pero mira, con cositas que vamos viendo en el 24-7 y en las galas, porque también en las galas manejan narrativa para que la gente no vote por los que ellos no quieran que salgan. Así, bueno, ahí manejan así. Entonces sí creo que hay favoritismo en la producción. Sí veo a Lupillo ganando. Sí veo. La producción confunde a la gente en las votaciones, ¿verdad? Sí, es lo que tengo en las galas, ahí meten ahí el rollo, así como para darle prioridad a los que ellos quieren tener, porque se supone que ellos como contratan una empresa aparte, que según no pueden ellos hacer nada con las votaciones, porque es legal, pero sí pueden ellos meterte ahí la semillita de, no, mira, este no, o sea, así más o menos la psicología y para que la gente vote por otra persona. Entonces sí, sí empiezan a hacer sus rollos. O sea, también ellos juegan ahí adentro, les pasan información. Por ejemplo, ahorita me contaron y este un chisme ahí de pasillo que la divasa tuvo la oportunidad de comunicarse para saber de su mamá, porque está enfermita la mamá. Entonces, según esto, él, en vez de hablar con la mamá, se metió al internet y checó las redes sociales. Entonces sí les pasan información. También cuando estaba Lupillo Italia en la suite, la producción le dijo cosas a Maripilli como para hacer ahí también un desequilibrio. Entonces sí, también ellos juegan. También ellos juegan para mover sus piezas. Gracias. Pues bueno, yo también veo a Lupillo ganador, porque es el más famoso que está ahí y viene de una familia de escándalos, de una familia de grandes artistas como su hermana Jenny Rivera. Sería muy tonta la gente y tonta la producción. Si no hacen ganador, pues a ese hombre que mínimo lo conocemos, que sabemos que canta, que te puede dar un show, que te puede entretener. No que va a ganar un o una nada que verienta que en su casa, pero jamás, jamás, ¿verdad? Exacto. No, y aparte quieren, bueno, es la tendencia también del público a querer que ya gane un hombre. Y también como que se ha visto en las galas eso de que gane un hombre, o sea, como que así el mensajito ahí entre líneas. Entonces puede ser que sí. Y luego, ay, tiene, o sea, mucha suerte en las pruebas, y luego con el aceitito este. Esto es sospechoso. Así como que dices, no, ay, ajá, bien que les dan su ayudita en los de producción, obvio. Claro. Aquí decretado, en el programa de András Show TV, gana Lupillo Rivera. Bueno, lo digo yo. A ver, Judy, ¿tú quién gana? Yo también pienso lo mismo que, o sea, ¿quién más? Sí, a menos que alguien de los que no ha destacado destaque en las últimas semanas, que también, digamos, a producción les pueda convenir. Como pasó en la tercera con Madison, que al principio pues ni la veías, y ya al último, en las últimas semanas, como no había tanto contenido, Madison destacó con la resistencia. Puede pasar también, que al otro lo banque. Así es. Pues mi gallo es Rodrigo Romero, pero digo, ¿quién sabe, no? A lo mejor puede despuntar. Sí, puede ser. O Clovis también, porque pues son... Bueno, el cuarto tierra es el favorito. Claro. Entonces cualquiera. De ahí va a salir el ganador. Sí, exacto. Entonces, ahorita nada más esos son los chismes. Esos son los chismes así destacados. La gente está súper traumada con el fraude este, y luego ahorita también con lo de Maripilli. Eso es lo que está causando tanto revuelo. Y bueno, Cristina con esta falsa bandera, que en mi personal opinión, o sea, súper falsa. Dice Rosy Feliz, dice, ya que gane el que sea, ya que se acabe y empiece la casa de México. Ah, sí, ya, ya. A ver a quién meten, vamos a ver a quién meten. Pues bueno, mi Yesa hermosa, muchísimas gracias, corazón. Gracias, Yesa, un gustazo y haberte conocido. Gracias. Es un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, aquí sigo echándoles el chisme y visiten mi canal, el Chismesito Channel, para platicar allá también de la casa. Y ya de los otros chismes, pues aquí me entero con usted. Gracias, hermosa. Bye. Y esperemos verte pronto, más seguido aquí en el canal. Muchísimas gracias. Bye, abrazos. Bye, bye. Pues ahí estuvo Yes de Chismesito Channel, para que más al rato, hasta que terminemos, vayan y visiten a los que les están más interesados de la casa de los famosos Telemundo. Dice, oigan, andaban poniendo que alguien padecía del virus de inmunodeficiencia. No sé quién se referían. Vi los mensajes, pero se me fueron. Dice que gane, dice Mr. Bridge, que gane Rodrigo Rommel. Rommel, es hermoso. Ay, mira. Dice. Eh, eh, ya viste, ya viste. Él tiene buen gusto, el Mr. Bridge. Tiene buen gusto, dice Alejandra Ramos. Ay, no, gama. Qué corriente. ¿Cómo puedes decir que gane Lupillo? Prefiero que gane Alan Yiteras. Y es que no conozco a nadie, corazón. A nadie conozco a Alejandra, perdóname la vida, perdóname, perdóname. No, pero el Rodrigo sí es buena onda. Pero no lo conozco, papá. Oye, pero yo pienso que va a ganar Lupillo por eso que dicen que ya la producción lo tiene arreglado. O sea, yo no le voy a dar nada y yo no la veo, pero yo pienso porque pues eso es lo que dicen todos. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos quién gana, ya veremos, dijo un ciego. Vámonos con la siguiente nota, chicos. Chicos, compartan, por favor, regálenos su like, compartan. Pues vamos a hablar. Ay, perdóname, es que traigo un dulce bien rico. Sí. Antes de irnos a los temas más fuertes, vienen los temas más fuertes, chicos. Vamos a hablar de Lidia Brito. Pues ya, ya salió la resolución. Este, ya salió. ¿Qué estás diciendo, Judit? ¿A quién, con quién estás hablando? No, lo que le ponen a André. ¿Qué le ponen a André? No, pero cada cosa, cada cosa, me dijeron que, a ver, sí, sí huelo rico. ¿Quieres venir a oler? ¿O quieres venir a oler? Ay, André, ¿cómo? Estoy buscando. Estoy diciendo que sí que me oliera, a ver si huelo rico, sí, sí huelo rico. Andrea, no está el, todavía no está la entrevista, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de Lidia Brito, fíjense que ya salió la resolución al juicio civil que se le hizo en contra de ella por parte de Ernesto Cepeda, que fue el paparazzi que trabajaba en Cancún, estaba ahí en Cancún, y se encuentra a la hermosa Lidia Brito, que ya me caí gordo, ¿verdad? Porque, pues realmente, lo vuelvo a decir, no le estaban haciendo nada más que tomándole fotos, y las personas que son actores, actrices, cantantes, bailarinas, muy famosas, youtubers, tiktokeros, conductores, conductoras X, que se dedican al medio, pues obviamente que la gente queremos saber qué hacen, dónde comen, cuándo se echan un pedo. Dijera Cristian, la gente, mamá, la gente, aunque vayas al baño y cierras la puerta, quieren saber cómo cierras la puerta. Aparte, era una playa pública. Sí, era público, y no dice, como dice Ernesto Cepeda, no estaban ni dando besos, ni siquiera estaban agarrados de la mano, entonces yo estaba haciendo mi trabajo, un paparazzi que andaba aquí en Cancún, disfrutando del sol, de todo esto, y pues bueno, se dio cuenta, va y me arranca la cámara, me golpean con un objeto fuerte, me dejan marcado de por vida, o sea, pongo mi demanda en Cancún, y como veo que está alargando esto, me fui a la Ciudad de México, y ahí inicié un juicio civil, y pues bueno, me tiene que pagar un millón doscientos mil pesos, pero esta señora ya se amparó, yo también ya me amparé, porque yo sí necesito que se resarsa el daño, ¿verdad?, que me pague porque me dejó un trauma, y sí, la verdad, le dejó una cicatriz en el rostro, y pues no podemos andar por la vida golpeando a la gente nada más, porque sí, y menos chicos, o sea, o sea, no lo debemos de hacer, y menos cuando eres extranjero, y pides el cobijo de otro, del país, al que estás, al que estás agrediendo a un ciudadano mexicano, y más cuando se te ha dado oportunidades laborales grandes, que ya quisiéramos muchos mexicanos, que hemos estudiado la carrera, y que no nos dan el trabajo, porque por el simple hecho de ser mexicanos, yo me acuerdo, chicos, que yo iba a hacer casting, y estábamos todos formados, y decía, nacionalidad, nacionalidad, a ver, este que es argentino, ¿dónde está?, pásale tú primero, pasan primero a los extranjeros, ¿no te ha pasado a ti, André?, ¿tú no lo has visto eso?, que le dan favoritismo al extranjero, que al lado, no, hombre, muchísimos, en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito, este, cuestión de farándula, en empresas, incluso, también, llega un extranjero, y nada más por el simple hecho de ser extranjero, como que le dan ese favoritismo, y lo peor de este gama, es que tú estando ahí, levantando la mano, y diciendo, es que yo estaba formado, o sea, ni te dan a ti la oportunidad, ah, pero eso sí, tú les tienes que enseñar, y los tienes que capacitar, para que ese extranjero, este, ocupe un lugar que a lo mejor te corresponde a ti, entonces, dices, no. Y da coraje, porque les voy a decir una cosa, digo, está bien, está chido que les den las oportunidades, pero uno es, uno es mexicano, uno estudia, se cuida el físico, termina la carrera, o tu curso de seis meses, de nueve meses, en una escuela de artes, para que alguien sin estudios, a veces, no siempre, venga, se forme, y por su cara bonita lo dejen pasar, y pues bueno, entonces, ¿dónde queda tu preparación? ¿Dónde queda tu dinero invertido? ¿Dónde quedan tus derechos? Y todavía vienen, y golpean a la prensa mexicana, pues, entonces, ¿para qué te metes a, 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 de actriz, de cantante, de conductor, de modelo, si no te gusta que te tomes paparazzi? Exacto. Ni modo, si te vas a meter es porque te vas a pasear. Y lo que pasa es que no quería que la cacharan con ese chavo, ¿verdad? Pues yo digo. Que dicen que lo sacó. A lo mejor era casado, amigo, este, a lo mejor era casado, casado pudir, y por eso tanto, tanto coraje, ¿no? Pues yo lo que oí, según, no, es que lo sacó de un chipendel. ¿A poco? Yo es lo que había oído, sí. No, no, pues está peor, pues mejor le hubiera salido más que hubiera sido casado, a que le hubiera sacado de un chipendel, ¿no? Y ella ya tiene papeles mexicanos, ¿no? Y le fue peor. Ya, ya está nacionalizada, sí, porque ella es cubana. Un millón doscientos mil pesos tiene que pagar por andar haciendo cosas que no debía. Y, bueno, le pregunté yo al chavo, a este periodista, muy serio, la verdad, Ernesto Cepeda, le digo, ¿estaban haciendo algo indebido o alguna intimidad que no querían que se les grabara? No, nada, dice, ni siquiera tomados de la mano, ni siquiera besándose. ¿Te negaron ahí en el juicio? ¿Te negaron? ¿Dijeron que eras mentiroso? No, para nada, simplemente ellos argumentaron que se les estaba invadiendo su espacio, el cual era una mentira, porque yo no estaba invadiendo nada, yo estaba de lejos tomando la nota, ¿verdad?, la fotografía. Entonces, ay, no, 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 Livia Brito, la verdad, sinceramente, la regaste, la regaste y, muchacho, ahorita están paradas, dicen que todavía no le va a pagar nada porque ella metió en su término todavía el amparo, y vamos a ver qué le contesta el juez. Pero se la van a hacer cansada, Gama, vas a ver que con ese famoso amparo, de por sí ya cuánto tiempo se llevó, y este amparo es justamente para, a lo mejor sí te voy a pagar, pero hasta que se ve de mi rechingada gana, y eso se va a llevar mucho, el mismo, este, el mismo paparazzi te lo ha de haber comentado, o sea, no le van a pagar inmediatamente, esto todavía va a tardar. No, y de hecho dice él que, que fue, le digo, no sentiste que hubo mano negra que ella tenía el apoyo de alguien, de alguna autoridad, porque cuatro años, me dice, no puedo decir eso, pero sí se me hizo muy extraño que me tardaran cuatro años en resolver cuando la herida todavía, o sea, está la cicatriz. Sí, claro. Pero bueno. Y hay testigos, hay testigos que lo apoyaron, que viajaron desde otros lugares a apoyarlo. Exacto, exacto. Así es, entonces, está muy peleagudo el caso, quién sabe qué, qué suceda, que esta mujer todavía no puede resarcir el daño que le causó este hombre, que le dejó una marca de por vida, de por vida, qué feo, qué feo proceder. También dijo Ernesto que él no le guarda rencor, que le da un consejo a todos los que se quieran meter a este medio, que existe el respeto de las dos partes, tanto en periodistas como en figuras públicas, y que él, siendo reportero, dice que también entiende a las figuras públicas, pero ese no es el proceder. La violencia no es el proceder. ¿Te imaginas qué feo, qué triste, qué cruel, no, para este hombre? Claro. Y conoció la otra cara de Livia Brito, conoció la otra cara. Tan bonita ella. Ay, sí, pero ya no, a mí ya me quedó mal sabor de boca. No, no. Logan, muchas gracias por tu súper, tu súper etiqueta. Ahí te va tu video del socorrito. Es momento de agradecer por el socorrito apoyo. Oh, yeah. Gracias, Logan, gracias. Pues vienen los chismes buenos, chicos. Vienen los chismes más gordos, más pachonzones. Ay, jugosos, jugosos, como así, como yo. Jugoso, jugoso. Pues ahorita el que anda bien jugoso en el chat es André. Perdón. No, pero los estoy leyendo, eh. Sí, los estoy leyendo. Aunque no lo creo, los estoy leyendo. Por eso de repente, así como que me sonrojo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice para André? Dice, deja al pobre André. Lo pone nervioso. Ya ni pone atención en la plática. Dice Cadrillí. Dice, Adelina. Hola, hola, mi hermosa Adelina. Enrique Díaz Fajardo. Sí, muchas gracias, Adelina, por todos esos comentarios. Dice, de todos modos tiene que soltar el dinero, dice Enrique Díaz Fajardo. Sí, tiene que pagar. Porque ahí está la evidencia del golpe. Ahí sí están las pruebas a la víctima. Ahí sí están las pruebas. Contundentes. Contundentes, sí, contundentes. Entonces, para lo que no haya visto, si el que no vea la cicatriz, que se vaya al kinder. Sí, que se vaya al kinder. Así es. Que tome ácido fólico. Que tome ácido fólico. Les queda mucho todavía para hacer como yo. Les queda mucho todavía. Pruebas contundentes. Ay, pero bueno. Dice, qué arrogante es esa mujer brito en verdad insoportable. Le dice a Karen Luna, ay, fíjense que a mí ya no me cayó bien después de eso. Ya no me cayó. Es de su verdad. Fíjate que sí, es muy bonita. Déjame este gama que yo la vi en unos premios de las lunas de plata en el auditorio. Y sí, la verdad es que es muy bonita la chava. Eso no se le puede negar. Este, guapísima. Pero digo, ¿de qué le sirve ser tan guapa si tiene esas actitudes tan feas, no? Sí. Sí, sí, la regó bien feo con eso, la verdad. Muy regada. Sí, la verdad es que sí. Enrique Díaz Fajardo, ¿cómo te atreves? Bueno, chicos, pues, ¿qué creen? Ay, está lloviendo ahí, mi amor, te llueve sobremojado a ti. Sí, por lo de Livia Brito. Ay, por lo de Livia Brito. Oigan, chicos, fíjense que en la casa de los famosos iba a decir, en el reality siempre reina. Pues ya ven que está Olivia Collins, está nuestra, la hermosa Lucía Méndez, está Rosa Goya Chagullán, La Vengadora o Lola La Trailera. También está Dulce, Dulce y Lorena Herrera. Pues bueno, no sé si Lucía Méndez es productora o no, pero dice ella, yo invité, yo invité. Y pues sí, sí los invitan, ¿no? Sí, sí, a lo mejor propones, pero yo pienso que quien decide quién entra o no es la misma producción. Y también si el artista decide entrar al reality. Pues bueno, fíjense que estaba, da de que hablar Lucía Méndez, es que está bien fuerte, de verdad. Está bien, bien fuerte ahora sí el reality, apenas voy en el episodio dos, no he podido. Yo voy en el tres. No he podido, pero sí está bueno, ¿no? Está bueno, pero. Me gustó más el otro. Me gustó el otro. Esto se me hace muy largo, tedioso, como que no, no, no. Me gustó más el otro. Ya la sienten como que muy a la defensiva todas, ¿no? Todas ya están para atacar, para quedaron piscadas. A pesar de que nada más quedaron dos de las originales, Lorena y Lucía. Todas las demás ya saben de lo que se trata, entonces andan así. No me digas nada porque me voy como perra. Fíjate que yo solo vi el cinco de lo que se trata la nota. Y se me hace un, como que se ve bien guionado. Sí. Pues mira, dicen que no, dicen que no, que no es, y no creo, porque no creo que Lucía Méndez y Dulce hayan perdido la amistad por un guión. No, no se ve cuando Dulce se enoja con ella, no se ve guionado. Pero por parte de Lorena, sí. Ok, fíjate, dice así, este, en la segunda escena Lucía Méndez es entrevistada en el mismo reality donde habló mal de Verónica Castro. Sin mencionar su nombre dijo, ya parece que le voy a dar a esta pende mi cuadro. Bueno, esto sí es internacional. La verdad, qué tan pretencioso y estar repitiendo, yo soy un artista internacional, porque mi comadre sí es un artista internacional. No, no es que se hagan artistas internacionales, es que están ahí porque la gente las queremos, queremos verlas. Pues si fuera internacional, pues le hablamos a Thalía, o que se le hable a este, a Madonna, ella sí es, o sea, si es de ese nivel, o a la misma Cher, ¿no? O sea, esas artistas, pues que diga, son internacionales, si fueran, o sea, y digo, sí es internacional Lucía Méndez y todo, pero, pues entonces estaría en otro nivel, estaría en otro lado. Yo lo que veo es como que es el show de Lucía, este es mi show, y les hice el favor de invitarlas a mi show, este, y si quieren, porque es mi show, y si no, váyanse. Así lo veo. Pero ¿sabes cuál es lo malo este Gama y Cudid? A mí me gusta mucho Lucía Méndez, la verdad, tengo algunos discos de ella, muchas canciones me gustan, algunas de sus novelas, pero ahora siento que no solamente se transformó el rostro, sino ella misma, como que ya no es la misma mujer de antes, no sé si esté en un personaje que la hayan inventado, o de verdad sea así, pero se está viendo como una señora muy odiosa, muy odiosa, que vive de su pasado, porque las nuevas generaciones que vean estos realities van a decir, ay, ¿y quién es? O sea, ¿y por qué tiene esa actitud o por qué así? Entonces, siento que Lucía, lejos de estar posicionándose como la estrella que fue, se está ella solita como que formando una imagen muy, muy, muy mala, de verdad. Mira, del reality yo siento que la voz, la mejor voz es la de Dulce, sin duda, a pesar de que no me guste su música, pero de que tiene más carrera, pues obviamente Lucía Méndez, ¿sabes a quién me hubiera gustado que metieran? Y ella sí le hubiera dicho, a ver, espérame, yo también soy una estrella, María Conchita Alonso, ella de verdad le hubiera dado guerra a Lucía Méndez, le hubiera echado, espérate, espérate, porque mira, yo soy internacional, yo he trabajado en Hollywood, yo he grabado tantos discos, entonces yo creo que ella hubiera sido ideal que la metieran, a mí me hubiera gustado ver a María Conchita Alonso en un reality así. Pues mira, como dices, André, y con todo respeto, yo también siento que la señora vive de su pasado, con todo respeto, y está guapísima, y sus canciones son lindas, pero, o sea, sí, siguen sonando tus canciones, siguen sonando las de José José, como quieran, o sea, siguen sonando las de José José, siguen sonando las de Tina Turner, siguen sonando las de Ava, siguen sonando las de los Beatles, entonces, siguen sonando las de muchas personas, las de Olga Guillot, siguen sonando, las de Celia Cruz, las de Pedro Infante, las de Pedro Infante, o sea, siguen sonando. Cuarto, o sea, eso de estar hablando de tus grandes éxitos, déjaselo a tu público, no tú estarlos cantando todo el tiempo, se ve mal, se ve mal, eso de estarte alabando sola no se ve bien, o sea, es mejor que la demás gente, y tú con humildad digas, oh, bueno, pues sí, o lo que sea, pero que tú solo estés recordándote tus éxitos y recordándoselos a los demás, es porque o no se acuerdan de ellos, o porque quieres llamar la atención. Y te voy a decir una cosa, Dulce sí está vigente y sigue sonando y sigue llenando escenarios, Lorena Herrera está en el grupo de la comunidad LGBT, siempre que es la marcha, siempre la invitan, hace varias presentaciones en un día en diferentes lugares, en los días de la marcha, o sea, ahí yo creo que, no sé, tal vez Olivia Collins, bueno, ella sí está vigente en obras de teatro, Rosa Goya Chagoyán yo la había pagado, la había pagada mucho tiempo, que a mí me encanta Rosa Goya Chagoyán, y pues bueno, las más vigentes ahí es Dulce y Lorena Herrera, y pues Lucía, pues era vigente, ¿no? Pues con el programa este, pero de verdad sí veo como que hay mucho ego, estaba con Adela Micha, Adela Micha se lo dijo, mana santa dorada y idolatrada, si hace ver, te hace ver muy mal, te hace el corte, te hace ver a ti muy soberbia, muy egocéntrica, y Lucía dice, es que, pues es que es el personaje, dice, ¿cómo? dice, pues no es un reality show, mira, mentiría quien dice que no hay personaje, yo pongo 50 de lo mío y 50 de un personaje, pero sí, y no es guionado, simplemente es tendencia, mira, ahorita las vamos a poner en esta situación y va, ustedes hacen lo que quieran, ¿no? También lo entiendo, también entiendo eso, pero sí veo, sí veo, con todo respeto, señora Lucía, la veo un poco egocéntrica, la pintó mal esta segunda temporada, como si usted fuera la dueña, o aclárenoslo, aclárenoslo, también podría ser, ¿no? Que ella sea la dueña del programa, que ella sea la productora, la productora ejecutiva, la mera, mera petatera, la que mete el dinero, la de la idea original, la que decide a quién poner, a quién quitar, y entonces, sin dudar. Y esto igual, te pones a pensar, pues en el otro acabo demandando gente, entonces, como que, yo soy la jefa aquí, si no, pues, pues te demando, yo no sé, se me figura como algo así, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que sí está muy, muy alzada. Karen Browns, es verdad, pero por propias palabras de la Méndez, dice que Dulce solo es en México, pero dice que ella es muy mundial, pues sí, sí es verdad, sí es mundial, pero pues aquí está en México, yo no veo que ande en Brasil haciendo un concierto, ni que esté, no sé, en Londres, presentando algún proyecto, ni que esté en España, o sea, digo, la veo aquí, ¿no? Sí, me imagino que sus telenovelas llegaron a muchos países, y guau, fantástico, de verdad, ¿quién no quisiera, qué actriz no quisiera tener el éxito que tuvo Lucía Méndez a nivel internacional, pero no está internacionalmente, está a nivel nacional, este, de eso es lo que creo, con todo respeto, que claro que me encantaría que la señora estuviera aquí sentada con nosotros, dándonos una entrevista, sería fantástico, fantástico, ¿verdad? Pero, pero bueno, vamos a ver estos socorritos y seguimos con el tema, porque hay más, hay más de mi Lucía Méndez preciosa, dice Patti Leaño, y en la serie La Lucía, según le habla Juanga, ay Dios Padre Santísimo, no he llegado, no he llegado a ese capítulo, yo no he llegado a ese capítulo. No, yo tampoco, no. Dice Alisa Altaea, llegando y viendo a Gama echándose su tona llana, ¿cómo te atreves? Gracias Alisa, gracias Patti. Vamos con sus dos videos. Venga. El momento de agradecer, por el socorrito, apoyo. Gracias, gracias. Ahí va el otro videíto. Es momento de agradecer, por el socorrito, apoyo. Oh, yeah. Gracias. Pues bueno, chicos, fíjense que también hay en la entrevista con Adela Michabers, déjenme sacar mis notitas, porque vi cosas. Ah, pues menciona también que ella no tiene nada que ver con el posicionamiento de las fotografías. Quién va en medio, quién va enfrente, quién va atrás. Y también dice que su manager es el encargado de esto y que es el que también ve los créditos. Cuando aparecen Lucía Méndez con letras más grandes o dulce, en su equipo, bueno, en su persona, decide el manager. Pero cuando dice que también nada más la quieren hacer explotar y que ella no explotó, pero que la ven, que ella ve la serie como que la estuvieron atacando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ella lo ve así. O sea, como que ella fue el foco de la serie por completo, ¿no? Eso es lo que he de entender. Y digo, podría ser posible, porque sí genera amor, genera verla, discutir y todo. Pero pues, y le dice, le dice ahí que están en una mesa conviviendo y que le enseñan la foto y que ella se molesta. Pues no que, ¿por qué se va a molestar? No que es su manager el que decide si se va a un medio, si se va atrás, si se va a un lado, si se va al otro. ¿Por qué se molesta? ¿Será que ella acordó con el manager y dile, tú pelea porque todo vaya yo en medio, como la principal? Entonces, ¿por qué no mejor producir tu propio programa y que se llame Siempre Reina? ¿No? Y que vaya con quien quiera estar en el programa, ¿no? Porque sí, como lo dice Adela Micha, hace quedar muy mala a Lucía, como que muy egocéntrica. Sí, sí la hace quedar bien mal y sobre todo también porque en la nota que estaba en la escaleta de eso, de que con la persona esa que le enseñó los mensajes de WhatsApp a Dulce, que le dijo cosas feas, ¿verdad? Y que Dulce se enojó mucho. Bueno, así es. Pues bueno, ahí referente a eso le toca el tema, está Adela Micha en la saga y le dice, ¿pero vale la pena de verdad, Dulce? ¿Vale la pena terminar con una amistad de toda la vida? Dice, pues no, no vale la pena. Dice, pero pues también ella me insultó, ella también me dijo cosas. O sea, también yo creo, les voy a decir algo, ella sabe que ese programa ya es de esa índole, que es de esa línea, que es de pelear, es de discutir, y ya lo vimos en otros programas, ¿no? Este, rica, famosa y latina, es de pelear, es de discutir. Nada más le cambiaron el nombre, pero realmente aquí no han llegado a los golpes, pero sí se agarran y se dicen, ¿no? Sí, pero eso fue muy fuerte lo que le dijo eso de... A ver, ¿cómo fue, Judi? O sea, de que esta persona es un clarividente, ¿verdad? Un vidente... Jorge clarividente, que es amigo, amigo de, en contexto, es amigo de Lucía Méndez, también amigo de Vero, de Vero, de esta Dulce. Dulce, ¿no? Y, pues, bueno, dice Lucía, en la saga menciona, que Jorge clarividente, pues, en su momento apenas despuntaba y que no tenía ni dónde dormir, y que ella le ayudó a despuntar y que le brindó hogar. Entonces, por eso es una amistad de toda la vida, pero a ver, adelante, Judi. Y que Lucía lo invitó, ¿verdad?, para que se diera a conocer más, pero luego que, este, en una conversación en WhatsApp, Lucía estaba hablando mal de Dulce, ¿verdad? Y que la llamó hija de puuuh. Entonces, Jorge le enseñó los mensajes de WhatsApp a Dulce, y Dulce se quedó como que, porque él le dijo a Dulce, o sea, no es justo que tú estás hablando también de ella y mira lo que ella está diciendo de ti. Entonces, Dulce se quedó como que, con mi mamá no te vas a meter, a mi mamá yo la voy a defender hasta el último. Claro. Exactamente. Y dice, dice Lucía, pues, que los enseñe, que los muestre. Y, pues, dice, yo no soy grosera, yo no me pude haber expresado así. A lo mejor sí dije cosas, porque, pues, con Jorge hay una amistad de toda la vida, y que a lo mejor, pues, se me salió, ¿no?, decir cosas, pero no... Pero, en el quinto capítulo, lo que dijo Lucía fue, esos mensajes de WhatsApp están manipulados. Ah, eso sí, que ya es muy fácil manipular eso, dijo, y que están manipulados. Sí. ¿Ustedes creen que realmente esté manipulado eso? Pues, él se lo enseñó, si se lo enseñó de su WhatsApp, no va a estar manipulado, es como si yo abro mi WhatsApp. Claro, además, ¿con qué finalidad? ¿Como para qué? O sea, no creo que estén manipulados. Y, entonces, esta Lucía no le quiso, como, hacer pleito a Jorge, que dijo Dulce que porque le tiene miedo, que porque él, una vez que habían tenido un pleito fuerte, le había echado una maldición, y que le dijo que le iba a dar en donde más le dolía, que era su belleza, y Dulce dijo que ahí se notaban las consecuencias de la maldición. Así es, claro. O sea, miren, otra cosa también pasó. Ya se me olvidó. Pasó, pasó un mosquito otra vez. No, este, ah, dijo, dijo Lucía, le dijo Adela. A mí se me hace, Adela, que ella lo que quiere, ella lo que quería era pleito y hacerme, hacerme quedar a mí como la villana, y yo, y ella hacerse la víctima. Dice, porque quería foco, quería más, este, pues, ¿cómo se le dice? Publicidad, ¿no? Es lo que dio a entender, pero no creo. No creo si había cariño, porque desde el primer capítulo, esta Dulce le dice, yo te agradezco, dice, porque yo me quería ir de este mundo. Y tú llegaste como un ángel. Tú llegaste como un ángel. Y, y bueno, también ahí se ven las invenciones de Lucía, porque le dice. Claro. Pues bueno, dice, te pongo a ti, porque si, ya ves lo que me pasó en la primera temporada, y yo sé que si, si algo me, si algo dicen de mí, tú sales al quite. Pues ni que fuera perro, ni que fuera guarura, tampoco la señora Dulce. Sí, o sea, la que dé a jalar de su lado así, tampoco así son las cosas, aparte, pues ya son adultos, ya no es para andar con eso. Así es. Y ella ya sabe, doña Dulce, a qué lado se va. Realmente, no quiero decir que así sea, quiero quedarme con esa versión de Lucía Méndez, este, yo quiero quedarme con esa versión de Lucía Méndez, ok, André, Andrea, que ella dice, es 50% verdad, mi verdad, y 50% un personaje. Prefiero eso, quedarme con esa imagen completa de ella, que ella, ella se hace. No creo, porque ella la quiere, hay mucha gente que dice que es muy buen, muy buen ser humano. Yo creo que ella fue a dar show, chicos. Yo creo que ella fue a dar show. Y no vale la pena perder amistades así de esa manera. Yo creo que sí fue a dar show, pero que también su ego se mete mucho. Así es. También, también eso es válido, Judith, ¿verdad? Eso, sí, o sea, yo, yo, yo y yo. Pero bueno, miren, hace unos días, Dulce hizo una llamada con Carlo, y tenemos ese audio. Exclusiva de Carlo, de Carlo Uriel. El hermoso Carlo. Carlo, gracias. Que, que, que es, que es una persona diferente, ¿verdad? No va a ser nada mal. Ella es diferente. Te dicen, tenemos una hora para ensayar, y se agarra la hora completa, cuando esa hora estaba repartida en 15 minutos entre cuatro cantantes. Entonces, pues, todas ahí esperando a ver a qué horas nos soltaba el micrófono, porque ella estaba ensayando. Claro, ella es muy profesional, muy entregada a lo que hace, y es muy respetable, y hasta admirable. Pero cuando trabajas en equipo, pues, tienes que dar chance a los demás también. Entonces, pues, había detalles así, que, que, pues, que te desesperan, y que dices, ¿sabes qué? Pues, yo no tengo necesidad de esto. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo más. Y, y que anden diciendo por detrás, el vestido que se puso me lo copió, pero el de ella es de una tela bien corriente, y en cambio el mío es el mejor, y cosas así, que, que qué necesidad siempre de que te estén midiendo, de que te estén comparando, de que te estén checando, si tienes nalgas, si no tienes nalgas, si la tela es buena, que lo que te pusiste, y todas esas cosas que son de principiantes, porque si fuera una muchachita de 20 años, todavía dirías, bueno, pues, es una chavita, y madura, ¿no? Pero, pues, está comprobado que la, que la madurez no tiene nada que ver con la edad, y nunca he tenido ningún problema con ninguna de mis compañeras, que he trabajado con todas las cantantes de América Latina, y con las mejores, y jamás he tenido problemas, ni de malos entendidos, al contrario, son gente súper profesional, que si son 15 minutos, se respetan, y que, y que nunca, eh, estamos midiéndonos. Ahí está, chicos, ¿qué tal? Habla de, de que iban a un ensayo, y que le tenían una hora, porque la producción, si les marcaba el tiempo y todo, y este, y si se los marcaba, porque de la boca de, de la señora Lucía Méndez salió, este, iban a una, a un ensayo, y que tenían una hora, y 15 minutos cada quien, y creo que se, la hora, bueno, no es lo que va a entender Dulce, que se quedó con todo el tiempo, y acá en la saga, Lucía Méndez dice, no, y pues para lo de los vestidos, dijeron rojo, pero no, no sabían qué tono, y yo no le dije bien al diseñador, el diseñador me manda, otro tono de rojo, se veía distinto a los demás, y pues claro, que pensaban, que, que lo hice con dolo, y no, ahí sí fue, sí fue culpa mía, por no decirle, al diseñador, qué tono lleva realmente, dice, y pues yo le dije a la producción, oye, me trajeron este vestido, y ya lo, mejor a mí, tómenme después, la sesión, no, 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 ya no tenemos tiempo, ya vente, o sea, sí había tiempos marcados, ¿no? Por eso las cosas, tenían que haberlas, hecho cuidadosamente, ay, mi señora Lucía Méndez, ahora haga la tercera temporada, y reivindíquese, porque la gente, la verdad, sí la queremos ver, a mí sí me causa morbo, y me cae muy bien Dulce, me cae muy bien la Lorena Herrera, y Rosa Goyacha Goyán, la que más o menos, es Olivia Collins, pero sí da morbo verlas, ¿no? Sí. Claro, además muy guapas todas, todas muy guapas, así es. Oye, y luego, cuando, este, estaban escuchando, cómo quedó la canción, ahí en el teléfono, que Lorena Herrera, dice, hay unas partes, que a mí no me gustan, no sé quién está cantando, ahí no me gusta, ahí era Lucía, y Lucía, esa soy yo. Sí, pobreza, es que, miren que Lorena Herrera, es como chinga, que edita, porque, bien que mal, le echa ahí sus, directas a, a, a Lucía Méndez, o sea, cuando puede atacarla, la ataca, y la otra se queda así como, como, ¿qué? Sí, sí, sí. El chat, el chat, el chat, de verdad, de verdad. Oh, sí, sí. Pon el de arriba. Continúa, André, yo no los estoy poniendo ahora. Sí, sí, sí. Continúa, André. Entonces, sí, entonces, mira, de alguna manera, no sé, vuelvo a lo mismo, no sé si sean personajes que se están ahí, este, inventando, pero, por ejemplo, algo que mencionó Dulce, muy cierto, es que ella últimamente ha trabajado con grandes cantantes, recordemos que ella estuvo en Las Grandiosas, y ha compartido escena, yo las he visto dos veces, y la verdad, mis respetos con las cantantes que han estado ahí, porque de veras, son así como que al nivel, entonces, ahorita está con Lucía, y luego resulta que Lucía le anda haciendo el feo, y anda diciendo que si su vestuario, que si esto, que si lo otro, entonces, no, yo creo que, que sí, sí, tiene que cambiar esta actitud, Lucía Mendes, por favor, porque hay gente que todavía te queremos, todavía creemos en ti. Sí, sí, no queremos quedarnos con esa imagen, por eso digo, me quedo con el 50% de realidad, y el 50% de un personaje, porque también le dice, le dice Adela, oye, pero con eso que te andan correteando con las luces, y todo, y la, dice, pues que yo no sé la producción, porque a mí sí, y a otras no. Claro. Y quedó mal, y quedó mal nuestra Lucía. Y todavía creo que, si ella cambia su actitud y todo, va a ganar más audiencia, y la gente va a estar como que, ay, mira, si es nuestra Lucía, la que nosotros conocemos, la que queremos, y todo eso, o sea, así se puede todavía. Sí, y pueden hacer otras cosas que no sean pelear, que se junten a cocinar, que se junten a echar chisme, que se junten a sacar su, enseñar su ropa, a enseñar su colección de zapatos, no sé, cosas así diferentes también. Quiero ver las que vayan a comprar el mandado, a comprar el súper, a ver cómo, si lo pueden hacer o no. Es que sí, mira, de alguna forma, Lucía Méndez, si fue una estrella, ese disco de Luna Morena, creo que es una súper producción, todos los temas son muy, muy buenos. Lucía Méndez era de las pioneras, en que hacía novelas diferentes, o sea, sus novelas fueron totalmente diferentes, a todas las demás, o sea, era una mujer que se atrevía a todo, y eso se lo agradecías, pero ahorita, no, esta Lucía no me gusta, no me gusta nada. ¿Verdad? Que como dijo Adela Micha, fíjese, no había visto a Adela Micha tan acertada, y se lo dijo de una manera seria, la voltea a ver, sinceramente, no me gustó, te lo digo aquí de frente, te lo digo platicando bien y todo, quedaste mal, quedaste muy mal, entonces, no me gustó, pero pues bueno, entonces, también a mí no me gustó, va a decir la señora, a mí que me importa, que al tojo no le guste, ¿Verdad? Claro. Pero pues bueno chicos, vamos con la siguiente nota, ¿Algo más que quieran agregarle a esto? No. Pues no, nada más. Queremos ver otra, otra versión de Lucía Méndez, ¿No? Porque sí. Claro. Como, como la, la villana del cuento, y realmente pues, pues bueno, señora Lucía, ay no, y luego mi dulce, con esa voz tan privilegiada que tiene, Rosa Goya Chagoyán, tan linda, súper heroína en las películas, de verdad, muy taquillera, muy taquillera, Lola la trailera, este, Juana la cubana, también, yo, me encanta esa película, La Vengadora, también, están muy, muy buenas. Oye, muy buenas, muy buenas. Imagínate, la acción, La gloria, Chagoyán, enseñándoles a todas a manejar un trailer. Ay, sí, sería fantástico, sería fantástico. sí. Sí, la verdad que sí. Dice, hola, me extrañaron, ya de vuelta, qué bueno, y eso quiere decir, que está mejor, mi señora linda, le mando muchos besos. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros, ¿Verdad? Claro, ahí va su videíto. Fíjense, chicos, este chisme está, también está así como, como así, grueso, chileno, chile ancho, grueso. Fíjense que una página de Twitter comentó, hizo, hizo una publicación, hizo una publicación, ahorita, ahorita déjenme checar aquí, déjenme leerlo, que se me fue, se me fue. Hizo una publicación referente a los dichos de esta, de esta Laura Zapata, y de Yolanda Andrá, de verdad. Sí. La aplica, la página se llama Cultura Pop, ahí en Twitter, bueno, antes Twitter, y dice, que etiqueta Jorge Carvajal, dice, Jorge Carvajal, oficial, deja entrever, que los amores lésbicos, de Laura Zapata, habrían sido la actriz Renata Flores, y la cantante Denise de Calaf, después de que Yolanda Andrade dijo, que la hermana de Thalía, se había besado, con dos mujeres. Ah. Ay, Dios Padre. Pues, y, y porque también acuérdense que Yolanda dijo, una ya pasó a otro plano. Uh-huh. Y bueno, pues, Carlos, Carlos pone, este, este, este tweet, que, que puso Andrea, dice, ¿qué podemos esperar de personas como Jorge Carvajal, oficial, y Yolanda Andrade? Que lo único que han hecho es difamar, dice, que lo único que han hecho es difamar a las personas. ¿Por qué no hablan de los vínculos de la familia de Yolanda Andrade, que tiene con el narcotráfico? ¿Por qué Yolanda Andrade lleva más de siete años acosando mediáticamente a Verónica Castro, diciendo que tuvieron una relación sin ninguna prueba? Y acosando a Verónica, quien lo ha negado. Mientras que Yolanda cada vez se ensaña más en seguir diciendo. Fuertes revelaciones, fuertes declaraciones, mejor dicho, hizo Carlos. Y la página esa le contesta a Carlos, le pone, este, cuando publicas lo de la familia de Yolanda, cuando publicas lo de la familia de Yolanda Andrade, no defendemos a nadie, pero si lo dices es porque tienes pruebas. Y entonces Carlos pone esa liga de CDP noticias, espectáculos, y bueno, esa liga habla lo siguiente. Se los voy a decir para que la gente tenga conocimiento. Y el texto dice que la conductora tiene cinco hermanos, o sea, Yolanda Andrade tiene cinco hermanos. Este, a ver, espérenme, espérenme. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no, no, no. Ay, si digo, no digo, sigo con esta nota. Espérenme, espérenme. Sí, 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 aquí esperamos tú, tranquilo, mamá. Los comentarios, chicos, los comentarios. Venga, venga, judí. Ay, es que mira, dicen, dicen que la cama, que Rosy Feliz estaba diciendo, pues ya me acuesto en la cama. Sí, sí, sí. Yolanda resultó golpeadora. Bueno, es golpeadora, machista, de todo, y de esas que hablan y hablan con, de todos los, los, los amoríos que han tenido. O sea, no es discreta, vaya. Este, acuérdense que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No anden diciendo, ay, tal, y tal, y tal, y tal. Eso no está padre. Fíjense, sí es cierto, se me pasó algo, perdónenme. Y viene esta, ya ve que, que Carlo puso eso, uno de CDP Noticias, y Yolanda le responde, saca las, dice, Bebe News, saca las pruebas de los mensajes que subió tu domadora, y más te vale que tenga, que las tengas, porque vas al reclusorio. Qué pena contigo, pequeño, eres un loro repitiendo mentiras. Bueno, al final de cuentas, este, al final de cuentas, me dicen que ya puedo leer la nota. Al final de cuentas, Carlos simplemente retomó una nota que le aventó una página. Yolanda, hay quien, este, hay quien, este. Ok, cuando, cuando dice tu domadora, se habla de la nueva persona para la cual está trabajando, ¿Cuándo, Carlos? Ajá, ahí, ahí lo que, pues, Carlos simplemente, compartió un enlace de una página, nada más. Entonces, pero, ¿qué hay de contexto y de fondo, no? Ha de estar fuerte todo eso. Yo creo que sí. Vienen ahí, visiten esta página, y léanselo, porque sí hablan de vinculación, pero de dos hermanos, medios hermanos. Sí. Que supuesta y alegadamente, no los conoce. Ajá. Yolanda, no hay vínculo, no hay vínculo. Que no tenían relación, o sea, que no tenían relación, son medios hermanos, por parte del papá, que, o sea, no se llevaban con ellos, entonces. Los vieron dos veces en su vida, fue mucho. O sea, no los conocen. Uno anda desaparecido, el otro pasó a mejor, a mejor vida, en 2020, entonces, pero realmente, o sea, sí están al pendiente de las redes, ¿Eh? Y les voy a decir algo, Carlos tiene mucho peso, Carlos Uriel tiene mucho peso, él no se deja, sí defiende, y sí, me imagino que debe de tener estimación a Laura Zapata, ha de tener estimación a Laura Zapata, porque estuvo pendiente de esa nota, ¿No? Ajá. Pero si este, pues ya esa noticia salió ya hace como dos años, ¿No? Había salido. Y creo que sí tiene algo que ver con Laura Zapata, creo que Laura Zapata habló de esta nota. Sí, y entonces, pues yo pienso que también, o sea, si fuera algo más así relacionado con Yolanda, ¿No crees que ya hubiera salido algo? Yo, yo nada más lo que digo, chicos, yo nada más lo que digo, Yolanda, yo la entiendo, ¿Verdad? Yolanda dice cosas, y dice ella, ustedes creen que yo voy a mentir con algo tan fuerte, pero si vas a hablar es porque tienes pruebas. Claro. Sácala. Sácala, Yolanda, para que la gente te crea, porque estás quedando también mal tú, también estás quedando como que tiras la piedra al aire, pero ¿Dónde está la piedra? O sea, yo lo veo, yo lo veo así, ¿Verdad? Yo lo veo así, saca las pruebas, eso de Verónica Castro, saca las pruebas, saca las pruebas, y también entiendo la otra parte, y también Yolanda se metió en, no le sonaron el maíz, cuando el error, sí, también lo entiendo de Laura Zapata, si están hablando de una persona que pasó a otro plano, como el señor Nicandro Díaz, que tenía que exponer la relación de Talía, eso también se lo, con todo respeto, señora Laura, el respeto que usted se merece, no tenía que hablar nada de Talía, y de una relación, y menos de alguien que ya pasó a otro plano, y que no lo puede negar, y que no puede hablar, y más que usted dijo, que las familias, ya la había cortado usted, con unas tijerotas, pues, esto va para largo, entonces chicos, ya esto se está poniendo escabroso, porque miren, una cosa, es el chisme del espectáculo, y las notas, y que dijo, y otra cosa, es la otra cosa, claro, así es, no, y lo vuelvo a repetir, mi Carlos está al pendiente, Carlos está al pendiente, todo lo que ponen, Carlos está al pendiente, y etiquetó a las personas, o sea, él lo hace con toda, con toda la valentía, porque, bueno, pues, ¿te refieres a Carlos, el que está con nosotros los lunes? No, no, Carlos Uriel, el güerito que entrevistamos, Ah, ya, 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 ajá, que estaba con Ana María Alvarado, y que ahorita está con el equipo de Flor Público, ya, 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 pues, él también, o sea, tiene mucho acercamiento con Laura, y pues, bueno, ya debió, ya debió haber platicado con Laura, ¿no? Ya debió haber platicado con Laura, pero a ver qué pasa, a ver qué nota dan mañana, y a ver qué exclusivas nos tiene Carlos Uriel, porque ya ven, este audio, de dulce, fue gracias a Carlos Uriel, fue exclusiva de la... Pues me huele a demanda. ¿Eh? Me huele a demanda. Ay, no, 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 yo quiero, yo quiero que saquen pruebas, todas las partes, ahora le andas diciendo esto, aquí está, ahora le andas diciendo esto, aquí está, entonces, sí está muy fuerte todo, pues, bueno, ¿qué crees? Un video, ¿qué pasó, mi amor? No, lo que dice Rocío Torres. A ver, ¿qué dice? Dice, claro que hubiera salido en algún libro de Anabel Hernández y nunca ha mencionado a Yolanda Andrade. Sí, bueno, eso también es cierto. Bueno, y también les voy a decir, Yolanda dice que ella no tiene nada que ver con, o sea, no niega, no niega que los hermanos anden mal, no lo niega, pero ella dice que no tiene nada que ver con ellos, y también creo que el papá, la nota esa dice que el papá tuvo un vínculo con un capo grande, ¿no? No quiero decir yo el nombre, no quiero decir yo el nombre. ¿Por qué? No, no, no. No, no, le estoy diciendo que no a alguien que preguntó algo. Ay, me asustas. No, André. No, perdón, les estoy contestando aquí al chat, que alguien preguntó algo y ya le dice que no. Ah, que si tienes cuenta de Twitter. Sí. Ah, yo pensé que la otra pregunta. ¿Cuál? Que si es hermana. Que si es hermana. Sí, si es hermana. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? No, pero es que por eso yo dije, ¿y el no? ¿Y el no? ¿Y el no? ¿Cuál pregunta? Ajá. Sí, sí. Ya, tú investigalo, tú investigalo por ti misma. Ay, no, no, André, tú de veras andas desatado también. Oiga, así trae al chat hoy André. No sé qué perfil. Es que mira, el gama viene, el gama dice que viene, ¿cómo dijiste? Jugoso. Jugoso, es que no, hay un chiste de gays que decía Jorge Falcón. Ay, no, ya el gay venía jugoso, jugoso. Y yo vengo lechoso, lechoso. Ay, André. Qué bárbaro eres, qué bárbaro. Sí, 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 pero tiene que tener cuidado, pues es muy grave y se puede meter con eso tan fuerte. Así es. Sí. Así es. Bueno, vamos a pasar al tema de Héctor Parra. Vamos a pasar al tema. Sí, 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 verdad, Andrea, hermosa. Creo que hay un socorrito, ¿no? Hay un socorrito, ¿dónde está? Sí, de Eva la ves. A ver. De Eva, sí, cierto, ni la viste, ni la viste, gama. Voy, 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 voy. Ahí está. se va. Ahí está. Gama, antes, Judí, y chat a bailar. A ver, échanos, Andrea, el video. Vamos a bailar. Es momento de agradecer por el socorrito apoyo. Gracias, mi Eva la ves. Gracias por estar con nosotros y por apoyarnos. Chicos, recuerden que el 31 de diciembre, ay, no es cierto, el 31 de marzo, es la final de la rifa. Ya es el día final. Ese día vamos a ver quién se lleva los 200 dolarucos. Todos los socorritos, este, super chat, membresías, creo también, no sé, y también las super etiquetas. entran sus nombres a la urna para ganarse 200 dólares, 200 dólares, jugosos, jugosos, jugosos. Entonces, no se lo pueden perder ese día, hay que estar, si te lo ganas y no estás conectado, entonces pasará a la siguiente, a otra ronda. Entonces, sí, claro. Hay que estar pendiente de ya, salió, Eva la ves, ya se lo ganó en ese momento. Tiene que levantar la mano. No es cierto, no es cierto. Es cierto, pero sí, chicos, hay que estar pendientes el día 31 para ver quién se lleva los 200 dolarucos, porque va a estar buena la rifa. Sí, 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 sí. Hay un video, un video, chicos, un video. ¿De qué? Un video acerca de. Ah, yo pensé que tú y yo. El caso de Héctor Parra, una tía de una de las partes, de la parte demandante. Ay, no. Fuerte video, pues acusa. Oye, ese tributito que era, ¿quién estaba silbando ahí? No sé, primero quiero aclararles, quiero aclararles que el video lo puso a dominio público, o sea, todo el mundo lo puede ver, este, no, no, no se pasó por un teléfono y míralo, o sea, no está, si buscas, ahí lo encontrarás, ¿no? Entonces, yo no, no voy a mencionar nombres, espero que ustedes tampoco mencione nombres, nada más, el de Daniela Parra, que sí se puede mencionar, y el de Héctor, bueno, a Héctor lo llaman como monstruo, y probablemente, ¿no? Si ya está sentenciado, este, que él aún sigue buscando su libertad, él dice que es inocente, y pues bueno, pero tachan a Daniela de ser víctima también, y que padece del síndrome de Estocolmo, el síndrome de Estocolmo es aquel, cuando la víctima, este, toma cariño, afecto, por, este, la persona que le ha hecho daño, entonces, yo creo que está haciendo, no sé si la señora, si dice que ella sabe lo que pasó, es porque me imagino que es testigo, y me imagino que debe de figurar también, en el, en la carpeta de investigación, ¿verdad? Bueno, es lo que, lo que yo entiendo así, porque ella dice que ella sabe lo que pasó, entonces, ¿y ella no es la misma que hace dos años, dio unas declaraciones en chisme no like? ¡Ay, ¿cómo? Hay unas declaraciones en chisme no like, se parece bastante, este, ¿es la que es productora? No sé. No, no creo, o sí. Mira, aquí tengo la, ay, pero no, ¿se las enseño? No sé, a ver, pásaselas a Andrea primero, ok, porque este, a ver que Andrea decida, porque hay una, una declaración de hace dos años, que yo vi temprano, y se me hace que es la misma persona. Opinóloga, ay no, qué bárbara, todavía no supero, dice, a la abuela Sauce dice, la familia, quiere cancelar la libertad de expresión, en un caso mediático, y que ellas hicieron público, si no le salieron las cosas, ahora que se aguante. Yo lo que no entiendo, es por qué exhiben, por qué quieren, todavía dar a conocer esos videos, de esa manera, ¿no? A ver, aquí me mandó, mi judía hermosa. Mira la foto, André. Ay, si es la misma, ¿no? A ver, sí, sí, efectivamente. Sí, es la misma, sí, es la misma, Sí, pues, ajá. Pues yo, yo nada más, lo que yo entiendo, es que ella, pues si ella sabe, es que ella es testigo, o sea, es lo que yo entiendo. Claro. Yo lo veo así, o sea, si yo me peleé con André, vamos a poner un ejemplo, yo y André, somos amigos, ¿no? De toda la vida, y nos peleamos, y tuvimos, y tuvimos una riña, en, en, no sé, en el departamento de André, y viene Judit y dice, yo sé, porque tú sabes que yo sé, entonces, porque Judit estuvo ahí, ¿no? Y fíjate, claro, en el chat están diciendo, que cómo no apoyó a la otra muchacha, que también salió a dar su declaración de la familia, ¿te acuerdas? No, yo no vi ese video, mi amor, pero a ver qué. No, pero digo que en el chat están diciendo, en el chat están diciendo, que cómo no apoyó a Dafne, ¿sí sabes quién es Dafne? No, 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 no. Ok, es otra chica de la familia, que también sufrió un abuso, entonces, ella dijo ahí en ese video, de alguien de esa familia. Ah. Entonces, lo que están, lo que ella dice en ese video, que les mandé ahorita, es de hace dos años, de Chisme No Like, es que ella sí la apoyó, que ella sí la apoyó. Ahora, si ven ese video, ella también relata, cómo ella también sufrió, verdad, de algo muy similar. Claro. Entonces, no sé si eso también tenga algo que ver, verdad, o algo que por eso dice, ah, pues a mí me pasó eso, entonces ahora, no sé. Sí, porque ella dice, no podemos callarnos las víctimas, ajá, así, o sea, lo maneja en plural. Sí, entonces. Porque ella menciona en ese video de hace dos años, eso, pero sí, Mónica, dice que sí la defendió a Dafne, en ese, en el otro video de hace dos años, de Chisme No Like. Este, yo lo vi hoy, cuando mandaron la escaleta, busqué, ¿verdad? y salió eso. Busqué tía de, y salió. Entonces, este, pues, eso es lo que ella dice, ¿verdad? Que a ella le pasó algo similar, y en el video este de ahorita, ella dice que ella tuvo unos papás que la protegieron, pero, en el de hace dos años, ella dice que sus, sus papás, o sea, su mamá supo, pero no demandaron ni nada, no hicieron nada, porque la mamá, este, bueno, ella tenía miedo de que si el papá se enteraba, le hiciera algo a esta otra persona. Mira, dice Enrique Díaz Fajardo, dice, exacto, en esa familia, hay varios abusadores, y víctimas reales, pues, está peleagudo, a mí lo que, lo que me extraña es que, si la señora sabe lo que pasó, o sea, yo entiendo para mí que fue testigo, ¿por qué también ella no denunció? Claro. ¿Y ella sabe qué pasó? Porque ella no fue a tiempo, me imagino que cuando sabes, es porque tú viste, ¿no? Pero, pues, ella lo que dice es que, que entiendan, ¿verdad? a la mamá de esta persona, que porque nadie sabe lo que les pasa en su cabeza en esos momentos, y pues, como su misma mamá, no denunció. Claro. Está raro, ¿no? Que en esa familia haya, tanto abusadores, como, como, como víctimas, o sea, no sé, como. Es que no sé si podemos poner ese video. Yo digo que ese video no. No, ¿verdad? Se tiene que poner. Todos hablan en clave, me quedé como la niña coreana, sin entender nada. Mi amor, es que no se pueden mencionar algunas personas, ni el apellido. Entonces, pues, aquí la menciona otra persona que, que, que es parte de su familia, y que asegura que ella sabe lo que, lo que pasó. Entonces, me imagino, vuelvo a decir, entiendo yo que es testigo, o lo vivió de cerca, no sé, la verdad, no quiero aseverar nada más. Dice, la señora esta dice, para esa gente borrego, que se han dedicado a victimizar a mi sobrina, y a, y a su hija, ojalá vean esto, es largo, pero presente evidencia en video, espero tengan pantalones para pedir perdón. Ay, Dios mío, es difícil. Fría, me quedé. Fría, me quedé. Sí. Pues yo, vuelvo a decir, ya si Héctor Parra ya está enjuiciado, él sigue buscando su inocencia, no quito el todo del renglón, me cae muy bien Dani, Dani, este, tiene ángel, y no la voy a dejar de apoyar, o sea, de decir que me cae muy bien. Claro, sí, lo mismo pienso, lo mismo pienso. Con la pena. Ya la justicia se encargará de castigar, si es que es culpable, Héctor. Que se refunda en el botiquín, si quiere. Claro. A mí Dani me cae muy bien, no quiero decir que Dani tenga la razón de las cosas, pero me gusta su manera de proceder, me gusta que sea una trabajadora, que sea emprendedora, que no esté esperando que las cosas le caigan del cielo, y que siga firme a sus principios. Dice Gama, mándame un super beso a Elmers Mauricio Nube, chiquitín, hasta Hollywood, Florida, Gama, te adoramos, y a Andrea, a derecha, a derecha, Andrea, me imagino, ¿verdad? O a Andre. Chiquita, mi amor, beso tu boquita, hermosa, muchísimas gracias, gracias, vamos con tu videíto, vamos, vamos, venga. Es momento de agradecer por el socorrito, por yo, oh, oh, Gracias. Oye, Gama, que hay otro socorrito antes de este. Ay, ¿cómo? Sí, creo que sí, Gama, es lo que te iba a mencionar. El Gama ahora no está pendiente de los socorritos. Pero. Es que no los ha pedido. Igual de Silvia, Silvia, muchísimas gracias, mi amor, gracias. Gracias, Silvia, gracias. Silvina, Silvina, otro beso, Silvina. Beso, mi amor, gracias. Ahí va otro video, otro video. Ay, ¿dónde está? Ay, ya lo vi. es momento de agradecer por el socorrito, por yo, oh, oh, yeah. Gracias, Silvina. Gracias, Silvina, gracias. Pues mira, muy fuertes las declaraciones. te oigo. ¿Ya me escuchan? No te oigo, Gama. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí. No te escucho. ¿Tú sí lo escuchas, Gudi? Ah, no. Si te oigo yo, sí. André, por favor, la gente nos quiere. Ay, era André, era André. Era André. Sí, yo también pensé que estaba bromeando. Sí, yo también pensé que André estaba bromeando. Sí, pero, pues, luego ves ese video, y a ver si mañana lo comentamos. Bueno, otro día. la verdad yo lo veo, mira, a mí no, no, no quiero hablar mucho de este tema, bueno, la señora hace unas aseveraciones muy fuertes, que a esta Daniela Parra padece el síndrome. Ya estoy otra vez aquí, perdón, me fui un. Sí, fuiste tú, fuiste tú, amigo, me asustaba. Sí, fui yo, yo pensé que eran ustedes, pero no fui yo. Pensábamos que era una broma. Ajá, pues bueno, la señora está asegura que Daniela padece el síndrome, de Estocolmo, yo creo que es muy fuerte esa declaración, también asegura que ella es víctima, también asegura que ella sabe la verdad, entonces, está fuerte, está fuerte, recuerden, aquí lo dijimos, y lo dijo la licenciada Samara Ávila, que por el momento Daniela Parra y Héctor Parra van a luchar por la libertad del actor, no va a demandar a nadie sobre nada, por el momento, por el momento, así que, eso de andar subiendo videos, ay no, yo por eso yo ni menciono a nadie ni nada, yo nada más digo mi postura, y yo digo, si ya el señor es culpable, pues bueno, ya está en la cárcel, pero él sigue buscando su libertad, él dice que es inocente. Sí, porque esa acusación es grave. Así es, así es, y que padezca de síndrome de estocolmo, pues imagino, no sé, la señora ya trató, ya fue a la terapia con ella, o ya la diagnosticó, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte, chicos. Pero bueno, mañana será otro día, y mañana tendremos más noticias, más chismes, y más espectáculos. Chicos, Judit, adelante para despedirnos, despedirnos. Muchas gracias, chicos, fue un honor estar de vuelta con ustedes, y con el hermoso chat, muchas gracias por todo, y que se la pasen muy bien, que tengan buenas noches. André. Muchas gracias al chat, de verdad los leo, y de verdad me hacen la noche, voy a dormirme soñando con todos ustedes, y síganme en mis redes, Andrés Rodríguez, en Facebook, Instagram, TikTok, y X, ahora, antes, antes Twitter. Muchas, muchas gracias. ¿No que no tenías Twitter? No, él no era para la otra, la otra, la otra pregunta. no tienes imágenes explícitas. no, 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 imagínate, no, 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 o sea, sí tengo, pero no tengo así, imagínate, no, ¿pa' qué? Pues sí, ¿pa' qué? Bueno chicos, pues muchísimas gracias, gracias a todo el chat, recuerden que este domingo 31 de marzo, este, se va a hacer la rifa de los 200 dólares, todos los socorritos que hoy llegaron, pues se suman a la urna, para, para esa rifa, 200 dólares jugosos, muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, a los que compartieron, a los que dieron reacción, a los que dieron like, a los que comentaron y mandaron socorro, muchísimas gracias, esto es por ustedes y para ustedes, y se les agradece de todo corazón, mañana, más información, más chisme de los espectáculos, nos vemos chicos, bye, hasta mañana, son negros, mis canciones son negros, gracias por acompañarnos, en Andréa Show TV,